Muy buenas tardes, el Museo de Historia Mexicana les da la bienvenida. Antes de dar inicio a la conferencia tenemos un par de invitaciones. La primera invitación es a que nos acompañen el día de mañana a las 19.30 horas aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana al concierto que se realiza para festejar el 90 aniversario, es un concierto homenaje, 90 aniversario del maestro José Hernández Gama. La entrada es libre y el cupo es limitado. Y nuestra segunda invitación es a que por favor sus teléfonos celulares los pongan en formato silencioso para evitar cualquier penosa interrupción durante la conferencia de esta noche. Para iniciar la conferencia damos la bienvenida al maestro Bertrand Loftjois y me tomo la libertad de hacer un breve resumen de su experiencia profesional. El maestro Bertrand Loftjois no es solamente candidato a doctorado bajo la temática de religiones y sistemas de pensamiento por la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, Francia, sino que cuenta con una gran experiencia profesional como profesor de la asignatura de filosofía política, por ejemplo, para el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Y en el 2014 coordinar el curso Culturas Prehispánicas de México aquí en el Museo de Historia Mexicana. Entre los años 2012 y 2014 fue maestro también de las materias Introducción a la Arqueología y Arqueología Mexicana II para la Facultad de Antropología y Arqueología de la Universidad Humanista de las Américas. En el año 2012 fue maestro del curso Mayas, un redescubrimiento aquí en el Museo de Historia Mexicana, además de haber diseñado dicho curso. La larga lista de ponencias vamos a tratar de resumir también en septiembre de 2014 la conferencia La Serpiente Emplumada y los Dioses y Chitla Divinas en el Antiplano Central de México durante el Postclásico Iconografías, Asociaciones y Propuestas de Interpretaciones. Fue una conferencia magistral para el segundo coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México. Esto fue entre la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana. En ese mismo año, en mayo, La Serpiente Emplumada y Xipetotec, participación en el panel México Prehispánico y Colonial para el séptimo coloquio de Humanidades, esto para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En octubre de 2013, La Serpiente Emplumada y los Textos Etnográficos y Nuevo Hispanos fue también conferencia magistral para el primer coloquio de Arqueología y Paleontología del Noreste de México, aquí en el Museo de Historia Mexicano. Y en el año 2012, destaca la conferencia Mayer 2012, Una Mala Interpretación, también aquí en el Museo de Historia Mexicano. Entre el 2008 y 2010, fue un asiduo colaborador para las jornadas de estudio mexicanos y también destacamos que es productor y locutor del programa de Radio Raíces, esto en Radio UDEM, con ya cerca de 200 entrevistas realizadas a antropólogos mexicanos y extranjeros, siempre sobre la temática de la antropología mexicana. Entonces, damos la bienvenida esta noche al maestro Bertrand López, con su conferencia Cielos e Inframundos en el Pensamiento Mexicano. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias también al equipo del Museo de Historia Mexicana, que cada vez sabe recibir aquí a los ponentes. Realmente es un placer estar ahí frente a ustedes, un placer y un orgullo poder hablar del pasado, del patrimonio mexicano en este recinto. Hoy vamos a comentar un poquito, porque tenemos quizás más la costumbre últimamente por la boga de los mayas, vamos a hablar un poquito más bien de la concepción que tenían los antiguos mexicanos del universo y del mundo en el cual vivían. Nuestra propia concepción del universo, como la entendemos y la difundimos en la actualidad, tiene una larga historia. Es la heredera de las observaciones de los navegadores fenicios, que recorrían el mar Mediterráneo, y también de poblaciones en Mesopotamia, y bien saben la situación actual en Siria, por ejemplo, en Irak, con la herencia de este patrimonio que de cierta manera tiene una influencia en nuestras vidas y nuestra forma de concebir el cielo, de ver la astronomía. Entonces, además de los fenicios, también tenemos la influencia de astrónomos griegos, romanos, también de la cultura árabe, de los árabes, que también influyeron mucho en nuestra percepción de lo que es el universo en uno. El abandono progresivo del eurocentrismo y del geocentrismo que había regido la tradición europea de conciliar el mundo, coincidió con el descubrimiento de grupos humanos y tierras que suscitaron muchos intereses en esta parte del mundo. ¿Cuál fue la sorpresa de los conquistadores al enterarse de los mitos de creación del universo, del cielo, del sol, de la noche, que tenían los pueblos autóctonos de esta terra incognita? Durante esta exposición queremos enfocar nuestra atención sobre la cultura mexicana. Si bien no es la única de las culturas que estuvieron en contacto con el conquistador español, sigue y probablemente seguirá la más documentada tanto por los mismos locales como por los colonistas seculares y lágricos. Además, debido a la gran continuidad cultural que se desarrolló desde los primeros grupos organizados entre 2.000 y 1.500 años antes de Cristo, como los colmecas, los mexicas conformaron el sincretismo religioso mítico último, legado de tradiciones en un espacio que iba más allá de la Mesoamérica, como la propuso Paul Kirchhoff en su teoría sobre este concepto de Mesoamérica. A raíz de estas premisas podemos hacer el cuestionamiento siguiente. ¿Qué espacios los investigadores modernos llamamos a Mesoamérica? ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de Mexicas, Nahuas, Aztecas u otros Tenochcas? ¿En qué medida podemos afirmar que la construcción mental del universo es una herencia y una reinterpretación de culturas anteriores a la suya? ¿En qué medida el discurso evangelizador habrá deformado la tradición oral y pictural mexica relativa a esta construcción? Por lo tanto, vamos a tratar de abordar los temas siguientes. Y voy a empezar con la contextualización para darles un tantito de información para entender quién eran los mexicas, dónde vivían los mexicas. Por lo tanto, me parece adecuado retomar la propuesta de Michel Grolich, que en paz descanse, que fue mi maestro y falleció este año. Es la propuesta de Michel Grolich que considera a los mexicas como un grupo étnico de lengua náhuatl que fundó, entre comillas, según Michel Grolich, o tomó el control del islote donde está México-Tenochtitlán. Además, este grupo compartía varios conceptos y representaciones con otros grupos que radicaban alrededor de los lagos que conforman la laguna, la cuenca de México. Ahí en este mapa podrán observar las diferentes culturas mesoamericanas, tienen una cronología bastante amplia, sin embargo, observarán... Ah, podemos... Es que no se ve. Muy bien. En este mapa, entonces, pueden darse cuenta de las culturas mesoamericanas que se desarrollaron durante más de tres milenares. Observaron que... Van a poder observar que todo lo que son las culturas seminómadas al norte de México están totalmente ignoradas en este mapa, lo cual no está bien, porque también tenían contactos con unas que estaban más al sur, de cierta manera, por intercambios. Lo que nos interesa, pues, es la cuenca de México, que se encuentra aquí. Y vamos a viajar así, más cerca. Si vemos lo que es el altiplano central y, en particular, el centro de México, pueden ver con los puntos de ciudades actuales, como la Ciudad de México, la Ciudad de Toluca, la de Puebla, pero también ver todos los sitios arqueológicos, los principales, no todos, las principales que se han desarrollado en esta parte de México. Ahora, para entender un poquito el lugar donde vivían los mexicas y otros grupos en esta época, la cuenca de México trae una gran variedad biológica que atrae justamente a muchos pueblos. Además, la cuenca está rodeada de montañas, cerros y volcanes, y ha sido un lugar privilegiado para poder establecerse y desarrollar varias formas de agricultura, entre ellas, las famosas chinampas. Los mexicas reivindicaban su pasado nomada en muchos mitos, en particular, el pasado reivindicándose de la cultura chichímeca. Ahora bien, si nos fijamos en este mapa, van a poder observar que lo que es la cuenca de México tenía una gran variedad biológica, tanto en fauna, que facilitaba entonces la caza, y también en términos de flora. Y ahí, pues, los mismos grupos que vivieron en el artiplano pudieron domesticar varios tipos de plantas para poder sacarle el máximo provecho a su entorno. Hay un mapa que le quería enseñar, así que no... En este mapa, quiero regresar a este para entender algo bien importante. La cuenca de México, a pesar de tener mucha agua, no es siempre agua potable. Las lagunas, los lagos que conforman la cuenca de México, en mayoría, el agua es agua salada. Y también tenemos muchas marismas que impiden realmente el consumo del agua. Sin embargo, no impiden la pesca, la caza de aves, migratorias que vivían por este rumbo. Y en verde, pueden ver ahí lo que eran las chinampas alrededor de la patrícula cerca de Texcoco, alrededor de la ciudad de Tenochtitlán, en el lago Chaltocan, donde hay un proyecto arqueológico muy interesante, de hecho, y al sur, alrededor de Xochimico, es el único lugar ahorita en la cuenca de México donde se pueden encontrar todavía chinambas. Como esta pintada en los códices Azcatitlán y Mendoza, también llamada matrícula de tributos, los mexicas empezaron un largo viaje desde la mítica Aztlán, el lugar de la blancura, para encontrar el lugar asignado por su Dios tutelar, Huitzilopochtli, con el fin de asentarse y de darle el culto que necesitaba. En su momento, los mexicas fueron tributarios de Colhuacán y empezaron a indebidizarse realmente con la llegada al poder de Iscoac y la conformación de la triple alianza Xcan-Tlatoloyan. Sin embargo, eso no significa que la isla que se les había otorgado, no estaba poblada. De hecho, sabemos, gracias a la investigación arqueológica, que existían asentamientos anteriores a la llegada de los mexicas. La posición de la isla tampoco es inocente. Por más de favor, que pueda ser en primera instancia, la isla da una visión panorámica sobre todas las montañas y los volcanes circundantes, sabiendo que las montañas son un elemento muy importante en las culturas mesoamericanas, dado que representan lo que es la cueva, la matriz, el lugar de abundancia. Y las pirámides que conocemos, casi todas las partes de México, son, a fines de cuentas, representaciones simbólicas de esta montaña de origen, de esta montaña que da la abundancia. Por lo tanto, como buenos observadores, los méxicos tuvieron varios puntos de referencia para hacer corresponder su calendario y sus rituales agrícolas con el lugar. Cabe mencionar, hay varias montañas importantes, que son el Monte Tlaloc, el Pocatí, el Cerro de la Malinche, hasta el Pico de Orezaba, todo eso, el Nevado de Toluca, todas esas montañas eran sumamente importantes para los antiguos mexicas. Aquí tenemos el mapa Cortés, que nos refleja la ciudad de México, Tenochtitlán, pues a la helada de Cortés, más o menos, porque luego fue mandado este documento a la Corte Real de España. Y aquí es una posible reconstrucción de la repartición del diseño urbano en cuadrícula que tenía Tenochtitlán. Pueden observar que la mayoría, tenemos un eje norte que está aquí, el eje hacia Tacua que va al oeste, y a raíz del recinto ceremonial que se encuentra acá, tenemos varios barrios que se llaman también en Nahuatl Antetitl y que simbolizan los cuatro puntos cardinales, las cuatro partes del mundo. Aquí está lo que les comentaba de las definiciones que propuso el doctor Grudish para entender quiénes son los nahuas, quiénes son los méxicas, qué es la diferencia de los aztecas. Entonces, tener una idea quizás un poquito más precisa de leer las definiciones, más que todo hay que hacer la diferencia entre aztecas y méxicas tenúchicas. Sin embargo, en mi ponencia de hoy me voy a refirir a los dos grupos. Elementos de cronología que también importan mucho, recordamos, oficialmente, según las crónicas, al menos varias crónicas, se funda Tenochtitlán en 1325, con el coronamiento de Akamapishtri, y, de hecho, a partir del 1390, se construye la segunda etapa del Templo Mayor, con Akamapishtri. Luego, tenemos varias extensiones del mismo Templo Mayor y cada ampliación con un glifo calendárico. Su máximo desarrollo, el Templo Mayor lo va a tener con Moctezuma, en el 1502, cuando se corona Huay Tlatoani. Y vamos a ver ahorita, tratar de entrar realmente a lo que era la concepción del universo según los antiguos méxicas. Hay un documento muy importante que se marcó, dice Vaticano A, como su nombre lo indica, está conservado en la Biblioteca Vaticana, y es uno de los pocos documentos en detalle a los diferentes niveles del firmamento de Irín Framundo para la Cultura Mexica. Hay otro documento que es el Royo Selden, o Riundo de la Visteca, o sea, ya salimos de lo que es el Alquiplano Central, que presenta, por su parte, bueno, van a ver que... A ver, ¿qué está el documento? Los dos folios de este documento. Y en esta parte de izquierda tiene lo que es el dios Ternacatepucli, dios del que nos da nuestro sustento. Y debajo están ahí los diferentes niveles del cielo, y todavía faltan dos niveles que están aquí. El nivel de la tierra está aquí, se llama Tlat Pak, y luego siguen los diferentes niveles del inframundo. En el Royo Selden justamente se presentan solamente nueve niveles. La Histoire du Mexique, es un documento francés, o más bien traducido del castellano al francés por el cosmógrafo francés André Tudé, en el siglo XVI, colabora la existencia de los numerosos niveles del firmamento y asigna una divinidad para cada uno. Vamos a buscar la tabla. Bueno, ahí está la idea de cómo estaban repartidos estos niveles de acuerdo con el Códice Vaticanoa. Sin embargo, hay que matizar mucha la información en este documento, y vamos a tratar de hacerlo. Sin embargo, pueden quedarse con los hombres importantes que son el Omeyocán, el Mictlán, los puntos cardinales que corresponden, según los mitos, a cuatro colores y también a cuatro versiones o avatares de Tezcatlipoca, ellos con el espejo humerante. Hasta que el Zalcobartl blanco normalmente es el Tezcatlipoca blanco. El Tezcatlipoca azul será Vichilopochtli normalmente en otras crónicas, y el Tezcatlipoca rojo es el Yos Xipetotec. Alfredo López Samosquín publicó una serie de reflexiones que le da a conocer en su taller de quise más signos de Aviso American en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos comenta cómo se instauró el cosmos de acuerdo con ciertas fechas muy importantes para los mexicas. La primera es la fecha C-Acatl, y vamos a hablar de esta fecha muy importante. También la fecha 1-T-Patl, que significa pedernal, Acatl significa caña en el nahuatl. Y luego, según las creaciones, porque hubo varias etapas de creaciones del mundo, varios soles, cada vez se reinstadora el cosmos con ciertas fechas y se retoma en cuenta, por ejemplo, en esta versión lo que es la fecha 1-Toshli, que significa conejo, que es un animal bien importante que vamos a ver más adelante. Y en esta última versión, que podemos ver ahí ciertos cambios, la fecha C-Acatl se convierte en fecha 2-Acatl, entre otras cosas. en el primer nivel tenemos entonces la pareja suprema, lo que es también lo que se llama Ogueteoti, el dios 2, el dios mujer, dios hombre, esta pareja divina que reside en el hombre yocan, el nivel más arriba de la escala que vimos, esta pareja va a crear los dioses, los otros dioses. Ahí tenemos un desglosado porque hay que hacer un poquito de paleografía para entender los niveles que están acá en la página siguiente, por lo tanto, me pareció adecuado proponerles ahí los diferentes niveles de los cielos. Hay un término que es bastante, que es muy repetitivo en este lugar, de hecho, lo podrán observar, que es el término ilwikatl. Y hay otra forma de designar el cielo en el Codice Vaticano que es la palabra teotl. El problema es que esos tres últimos niveles corresponden a la palabra teotl que significa Dios, mientras que la palabra ilwikatl ha sido debate, ha provocado debates y polémicas para entender realmente de qué se trata. Para Sahagún se trata más que todo de la bóveda sobre este como en general el cielo y para investigadoras más recientes como Mikulska o Díaz Álvarez se trata por la primera de un vocablo que se puede decir tanto al cielo diurno como nocturno y para la segunda se trata más bien de un concepto que tiene que ver con los mitos. El dualismo que vimos con el Dios o Meteor anteriormente prevalece en todo el pensamiento mesoamericano no solo entre los mayas y tiene su origen también en la pareja sol y luna cuando se van creando el sol y la luna lo cual nos remita a un mito bien conocido que podemos leer en una publicación que hizo Rafael Tena son tres documentos crónicas que comentan la cosmogonía de los mexicas y dentro del panteón mexicano hay muchísimas divinidades la mayoría de hecho son masculinas y tienen todas las divinidades que sean masculinas y femeninas tienen atributos y colores Tonatiuh es evidentemente el primero que nos viene quizás en mente ya escucharon este nombre porque se refiere al sol en los códices del grupo Borgia bueno ahí tenemos de hecho antes de seguir con Tonatiuh aquí tenemos varias representaciones de lo que es la limícatl la bodega celeste nocturna y diurna acá en este recuadro tenemos la pareja primordial o meteotl y acá tenemos la luna que viene con un pedernal adentro y lo demás siendo un cielo totalmente nocturno por debajo aquí les puse una representación de un jaguar que sostiene la boveda celeste que tiene ahí estas pequeñas bolitas pues a fines de cuentas esas bolitas son chachihuitlis o también se dicen ojos celestes en el contexto del cielo y en particular el cielo nocturno también a veces se pueden observar representaciones de pedernal asociadas y en el codice nutal tenemos otra forma de representar a las estrellas un poquito más desglosadas siempre tenemos el chachihuitl pero esta vez con dardos de luz como cuando brillan las estrellas en las caricaturas también este tipo de boveda celestial la encontramos acá en el apellido de piso en la parte superior tenemos representaciones de glifos chachihuitlis que se refieren a las estrellas ahí les va el todo lo que es el relieve de esta piedra y pueden observar por una parte lo que es la bóveda celestial aquí y la parte inferior lo que es la tierra y vamos a ver que en particular este tipo de representaciones de la tierra con pedernales o son pedernales aquí tenemos dientes también o sea una fauza así gigante abierta es representación de la tierra aquí tenemos los puntos cardenales presentados en el codice borgia y si se fijan se repiten los elementos que les había comentado que son primero pues los chachihuitlis también la pintura negra y también pues los pedernales y cada rumbo viene regido por un dios tenemos el dios de la muerte tenemos el dios del viento tenemos el pesca tipo cá el dios del pulque entonces aquí está tonatiu en varias representaciones del codice borgia y del codice tergeriano remensis como se reconoce tonatiu básicamente por sus colores las pinturas corporales que se pueden observar pues básicamente rojo también a veces se puede ver con una raya amarilla horizontal a través de la cara y por atrás trae un disco solar con los mismos colores el equivalente hay otros dioses que son así solares que son importantes en particular para los mexicanos dios patrón huichilopochtli que significa colibrí zurdo o colibrí de la izquierda no tiene que ver nada con los partidos políticos de la izquierda estamos de acuerdo sin embargo es interesante ver la concepción que tenían los antiguos mexicas de los puntos cardinales que eran muy diferentes para nosotros lo que para nosotros nos da el rumbo es el norte para ellos lo que les daba el rumbo el eje este o este por lo tanto cuando uno va caminando huichilopochtli entonces se encontraba siempre a la izquierda por eso su nombre de colibrí de la izquierda ok y el sur el sur estando a la izquierda otra cosa muy importante por supuesto en la observación que hacían los antiguos mexicas es la luna y tenemos muchísimas representaciones de la luna en los tórices y pues siempre han escuchado de que hay un conejo en la luna pero ¿sabían de dónde venía esta imagen del conejo en la luna? pues ahí la tenemos bien presente no sólo entre los mexicas también entre los mayas está presente esta imagen de la luna es algo realmente anclado en las culturas mesoamericanas antiguas por eso tenemos más bien esta forma así abierta de bola abierta con el conejo adentro y se puede ver alrededor lo que es pues aquí la boeda celestial pero nocturna sin embargo también la luna emite luz o refleja la luz del sol entonces por eso tiene esos rayitos acá y de divinidades importantes para la luna tenemos a Mestli que está aquí a la izquierda y acá la diosa Mayawai que era la diosa creadora del pulque sumamente importante también para las culturas prehispánicas otra diosa muy importante que tenía aspectos lunares era Koyoshawki Koyoshawki era la hermana de Huitzilopochtli y según el mito fundador ahí pues cuando Koyoshawki se enteró de que su madre iba a dar a luz a Huitzilopochtli eso le provoca gran temor y gran pavor entonces decide matar a su hermano sin embargo el mito comenta como Huitzilopochtli de repente nace todo armado y se va hacia sus hermanos y su hermana para masacrarlos todos en el Coatepec luego la desmembro y la tiro desde el Coatepec por eso este monumento que tenemos aquí es sumamente importante estaba puesto al pie de la gran pirámide de Tenochtitlán de tal manera que cuando se arrojaban a los sacrificados se encontraban en la posición o cerca de Koyoshawki cuando era el momento de hacer el sacrificio relacionado con este episodio mítico ahí tienen una cabeza monumental también de Koyoshawki lo que pueden observar en su pelo liso aquí además del fleco esas bolitas no representaciones de algodón son como bolas de algodón pegadas en el cabello podemos considerar también a todos los dioses del pulque en particular o metoshli y a te poste katli en el caso de esos dioses tienen una característica no solo los dioses sino también las diosas tienen en su nariz una nariguera especial en forma justamente de luna venguante podemos observar por ejemplo aquí con Mayahuel lo mismo tiene una nariguera especial y con Pati katil que es otro dios otro dios del pulque y hay esta básica muy bonita lamentablemente no pude encontrar la la parte trasera de esta básica hecha de piedra esculpida donde se representa Ispapanotel y también tiene esos rasgos lunares que comentamos eso era base para tomar el pulque según lo que comentó Eduard Zeller científico alemán del fin del siglo XIX hablando ahora de lo que son las constelaciones y es importante hacerlo sabemos sabemos que la aparición de las estrellas y de las constelaciones se debe a varios episodios según las crónicas la primera en la historia de los mexicanos por sus pinturas cuenta como la pareja suprema creó la bóveda celeste pero también este documento recuerda que Tezcatipoca y Quetzalcóatl hicieron la vía láctea y voy a citar ahí el texto de la historia de los mexicanos dice y por alzado iban por él Tezcatipoca y Quetzalcóatl hicieron el camino que parece en el cielo la vía láctea en el cual se encontraron y están después acá en él y con su asiento en él De acuerdo con el códice Vaticano A el tercer nivel del cielo está justamente corresponde justamente a la vía láctea y además el códice Vaticano A tiene una glosa ahí que comenta que el cielo estaba dividido por la parte norte de la vía láctea entre los centros Mimishkoa y por otra parte al sur entre los centros Huitznaua además era el lugar de la diosa Citlardicue que significaba la que tiene una falda de estrella para Kirozenis que es una investigadora mexicana que trabajó sobre las orientaciones arqueoastronómicas en el sitio de Cañada de la Virgen los centros de Nubisnaua podrían corresponder a las constelaciones del zodíaco que conocemos por lo tanto considerar que la constelación de Géminis que conocemos como Géminis corresponde más bien a la constelación que se llama aquí Citlachli la cancha de juego de pelota además de la vía láctea sabemos que los antiguos méxica contemplaban varias constelaciones en particular la osa menor que se consideraba como el gancho de la pierna coja de Tezcatlipoca si conocen un poquito la iconografía pero lo veremos Tezcatlipoca es un dios que cogea o que perdió una de sus piernas por lo tanto al ver la osa menor se entiende que le falta justamente una de sus piernas o uno de sus pies además los informadores mencionan los mamawalsli que vienen aquí como se pueden considerar los mamawalsli como las pleiadas también como conocido como cinturón de orión esta constelación tiene su espacio también en el codice vatico naoá como el quinto nivel también tenemos certeza de que los astilejos llamados injustamente en el calice vaticano como mastilejos corresponden a las estrellas castor y polux de la constelación de Géminis a fines de cuenta Avalos Guzman estima que los Zitlach Shonikwili forman parte de la constelación de Scorpion hay que entender que las constelaciones como nosotros las conocemos son herencia de parte de los griegos por lo tanto los mismos pueblos de aquel lado del Atlántico no tenían necesariamente la misma configuración de estrellas por eso se pueden repartir entre una o dos constelaciones nuestras por eso retome esta imagen porque a mi me me dio mucho la atención de que viera un jaguar justamente asociado con una boveda celeste entonces podría ser a lo mejor la representación de la constelación del jaguar del ocelotil ahora bien hablando de planetas sabemos que los pueblos mesoamericanos observaban el cielo de donde no importaba el lugar donde estaban por lo tanto suena muy raro que no hayan dado más importancia a planetas como Marte Mercurio Júpiter que si son bien observables pero el planeta que mejor se observa a fines de cuenta y que hasta para los europeos se servía para guiarse en los mares era Venus entonces Venus costó un estatus particular en la observación del cielo por parte de los antiguos pueblos mesoamericanos desde épocas muy remotas los mexicas siguieron dando una suma importancia a Venus con nombre de Travis Carpante Cutli y pudieron observar lo que era el ciclo de Venus lo tenían integrado literalmente en sus calendarios de tal manera que el ciclo de Venus pudiera coincidir con el ciclo del Sol no voy a entrar a detalles porque realmente explicar cómo se conforman los calendarios toma tiempo y puede ser difícil de entender sin embargo hay que entender que normalmente el ciclo de Venus y el ciclo del Sol recuerdo con el calendario que tenían los mexicas se volvían a conseguir cada 104 años pero eso lo tienen de tradiciones anteriores a la suya entre los tortecas los mismos mayas o grupos oriundos del centro era algo que les tomó mucho tiempo observar pero del momento que lo tenían ahí bien planteado observando bien aquel momento venía Venus ya podían decidir cuál tipo de ritual hacer Tlahuizcal Pantricutli es un dios muy importante entonces además de considerarse como un dios que lanza dardos a los otros dioses lo vamos a ver representado en varios códices ahí lo tenemos en el códice borgia podemos observar lo que es a fines de cuenta su atuendo típico podemos ver lo que es el yelmo ahí con puntas de pedernal también podemos ver las pinturas con rayas rojas y blancas en el cuerpo podemos observar lo que es el lanzadardos en otra mano aquí tenemos los dardos y tenemos el lanzadardos en la mano izquierda y ahí está justamente lanzando flechando a una pobre mujer pero lo hizo también con Tezcatlipoca por ejemplo y tuvo que huir que se enojó mucho Tezcatlipoca hay un evento también hay varios eventos astronómicos muy importantes para los antiguos mexicas que son primero los cometas el codice Mendoza bueno aquí tenemos una representación de Moctezuma viendo el augurio de un cometa que le fue reportado ahí por vigilante en el templo de Huitzilopochtli y lo tomó como un agurio muy mal los cometas eran temidos por los antiguos mexicas porque salían del ordinario era algo muy no era algo normal en su manera de observar el cielo otro evento por lo cual no tenemos representaciones realmente claramente establecidas son los eclipses sabemos que también dentro de los presagios que indicaron a Moctezuma que se le iba a acabar el tiempo y el tiempo del imperio mexica con él eran los eclipses y justamente se comenta que hubo eclipses durante el gobierno de Moctezuma lo que temían los los mexicas según Sahagún era que el sol nos volviera a aparecer y que provocara para citar perpetuas tinieblas pasamos al nivel siguiente lo que es la TIPAC nuestra tierra donde estamos bueno la TIPAC está acá en la parte en esta parte aquí no viene representado porque solo tenemos lo que son los niveles del inflamundo pero lo vimos anteriormente ya nos dice el codice Vaticanoa pues sabemos de la tierra y también ya otros mitos en particular vinculados con la historia de los mexicanos o la historia de los mexicanos que Tezcatlipoca y Hecatl que es un avatar de Quetzalcoatl obraron para crear el cielo y justamente en la historia de los mexicanos se comenta como el primero Tezcatlipoca se metió por la boca de lo que era Tlarteotl ahí está esta diosa inmóvil sobre el agua una deidad femina o masculina a veces se representa de esta manera mientras que Quetzalcoatl entraba por su ombligo para juntarse en el corazón de Tlarteotl de ahí la levantaron para formar el cielo es decir que el cielo está construido a partir de la tierra eso es muy interesante ese mismo evento permite arrancar también el tiempo del momento que se va creando la tierra la bóveda celeste también al mismo momento se arranca el tiempo literalmente o sea cuando hablamos de cero ese inframundo siempre hay que pensar que al mismo tiempo justamente se trata del tiempo de épocas tenemos otra versión también que nos comenta la historia de México es la segunda creación del mundo que nos dice que los mismos dioses que se acuerdan de la Itescatlipoca bajaron del cielo hasta Tlaltecutl que es a fines de cuentas lo mismo que Tlalteutl porque Tlal significa tierra y esta Tlalteutli tenía una apariencia monstruosa y flotaba sobre el agua ambos se transformaron en serpientes agarraron los manos y los pies de Tlalteutli para estirarla y romperla a la mitad de tal manera que según el relato Tlaltecutlipoca se elevó una parte con él para formar el cielo mientras que Tlaltecutl formó la tierra del mismo mito viene también el origen del sacrificio humano porque la misma diosa pues estaba totalmente partida en dos entonces decían no es justo que me hicieron entonces la pareja suprema y los otros dioses dijeron ok vamos a retribuir a la tierra hay que darle tributo por lo tanto decidieron creer a la humanidad para que pudiera sustentar a la tierra la versión presentada en la historia de los mexicanos por sus pintoras presenta a Zipatli que es un pez gigante transformado en la tierra en su aspecto masculino Tlalteutli también entonces nada más ahí cambia el nombre pero al fin de cuentas es lo mismo y si vemos entre los mayas sabemos que de un mito de creación también de la tierra que más bien la tierra no es un monstruo así o un pez sino más bien una tortuga Matos Moctezuma propuso un estudio bastante amplio sobre representaciones esculpidas de Tlalteutli yo lo voy a llamar así de esta manera otro nombre de la tierra se trata de una divinidad entonces que tiene una ambigüedad sexual a veces está representada como hombre otras veces como mujer y la vemos representada en la escultura mexica de la misma manera que en este codice aquí de hecho tenemos dos representaciones de la tela en esta imagen la de izquierda la vemos así como monstruo y si vemos ahí de hecho tiene los que son los glifos calendáricos que corresponden a todos los glifos de las retenas utilizadas y por esta parte tenemos el monstruo de la tierra que va justamente tragándose a un hombre no necesariamente significa que sea sacrificado porque el punto común a toda la humanidad es que tiene que entrar a la tierra para poder seguir con su viaje en el más allá Atlantikuchi la vemos también como dadora de vida o sea toma la vida pero también la devuelve crea la vida y este ejemplo del codice Borgia que viene de hecho en la misma lámina que la imagen anterior ahí está un poquito retocada porque es otra edición pero pueden observar aquí Atlantikuchi que está acostada como en la imagen anterior nada más que aquí tiene rasgos descarnados de la cara descarnada y tiene también lo que son los ojos celestes y tiene el cabello totalmente despeinado es típico de Atlantikuchi y eso y de ella justamente sale el maíz ahí tienen las dos mazorcas ok a la izquierda está Quetzalcóatl que también es considerado como un dios relacionado con la vida y la creación de la humanidad se reconoce a Quetzalcóatl por su pectoral en concha que se llama E-Kakoskatl ahora si hablamos de otras representaciones de Atlantikuchi tenemos una serie de objetos que se llaman Tepeklakali ese es que se encontró en Tizapán hay otros que vamos a ver ahorita lo interesante es que dentro de esta caja de piedra se estuco el interior de la caja para poder pintarla y si se fijan tenemos ahí los dientes múltiples de de Tlantikuchi y además este la pueden pueden observar ahí sus ojos con gogles ahí o lentes como si fueran lentes así redondos que vemos también con Tlaloc Tlaloc también es un a veces se representa como dios de la tierra de hecho en su etimología la palabra Tlaloc es la tierra es el de la tierra y pues tenemos una de las manifestaciones más impactantes de Tlantikuchi en el monolito que se descubrió en el 2006 por el proyecto de arqueología urbana dirigido por Raúl Barrera y que luego fue investigado desde entonces por el proyecto templo mayor dirigido por Leonardo López Luján este monolito monolito tiene dimensiones que deberían impresionar a quienes estuvieron pasando alrededor ahí les voy a dar una idea o sea si observan lo que es si todos conocen la piedra del sol que está en el Museo Nacional de Antropología me imagino si todos lo ubican ¿quién no ha ido al Museo Nacional de Antropología? a ver muy mal muy mal bueno vimos también la piedra de Koyoshaoki la piedra del sol es más grande que la de Koyoshaoki el monolito de Tlantikuti es más grande que la piedra del sol hablamos de 4 metros y 17 centímetros de largo 3.2 centímetros 62 centímetros de ancho y de alto tiene de 25 a 37 centímetros el peso estimado del monolito está alrededor de unas 13 toneladas lo interesante es que el proyecto Templo Mayor pudo deducir de donde venía la laja colosal que se tuvo que trasladar desde una cantera hacia la isla de Tenochtitl imaginen lo que significa en términos de medios de capital humano que hay que utilizar para llevar esta piedra y luego esculpirla pero también este monolito este monolito lo obtenen impacta por los colores que se quedaron intactos si no va a visitar el museo del Templo Mayor en el vestibulo ahí entrando realmente es algo impactante ver la la nitidez de los colores presentes en esta en esta piedra ahí a lo mejor no se ven muy bien sin embargo realmente el trabajo es que hicieron ahí los artistas mexicas son impactantes y vemos la misma posición que hemos comentado con el Códice o también de perfil en el Códice Borgia tenemos con su pelo despeinado tiene sus garras ahí tiene en las articulaciones representaciones de craneos tiene su falda ahí típica también trenzada igual la otra imagen son los pechos calientes y acá en el medio había una imagen pero no sabe exactamente de qué se trata nada más queda un fragmento que está aquí que representa un par de piernas posiblemente era de un personaje así parado pero no sabemos más de qué se trata y la otra también es el la sangre que le va saliendo de la boca otras representaciones de Tlacticuti las tenemos acá y la gran mayoría quedaron como Matos comentó debajo de varios monumentos o de otras esculturas de otros dioses por lo tanto ahí pues tenemos una versión de la Cuaticüe tenemos esta representación aquí están sus fases abiertas con los dientes ahí de pedernal que están justo acá tenemos el cabello ahí despeinado con las bolitas de algodón este y pues ahí tenemos también los miembros ahí con los cráneos en cada ¿cómo se llama? articulación ahí tenemos una versión masculina de Tlacticutli y lo interesante es que tiene también esos dientes que corresponden a los de Tlaloc y en este monumento aquí pues tenemos a Tlacticutli con un pedernal que le sale de la lengua pero ahí está más bien al revés de lo que hemos visto hace el momento hasta podíamos cambiar la orientación y daría exactamente lo mismo ahí la falda ahí están los planeos y las articulaciones lo que es el pelo despeinado con bolitas de algodón hablando ahora del más allá bueno ¿qué pasa cuando uno muere? para los mexicas la concepción de la muerte es muy diferente de la nuestra nosotros pues morimos pero no sabemos bueno a lo mejor sí si nos va bien vamos a si creemos en Dios vamos a ir al país ¿verdad? o nos comportamos mal pues tenemos que ir al purgatorio o definitivamente cometimos pecados irreparables pues vamos al infierno bueno ahí es un poco diferente con los mexicas les voy a dar la lectura de un poema que está en el libro de Miguel León Portilla que se llama Tinta Negra y Roja este poema se llama Tle in Shimoayán que significa Shimoayán significa justamente el inframundo es otro nombre para el Mictlán que seguramente han escuchado del Mictlán bueno dice eso abandonado con la tristeza quedamos aquí en la tierra Tlartipak en el texto nahuatl en donde está el camino que lleva la región de los muertos al lugar de nuestro descenso al país de los descarnados bueno ahí está interesante porque hay a veces ideas de que de acuerdo con lo que viene en el Vaticano que el Mictlán se encuentra realmente hasta abajo sin embargo hemos visto que parte de la tierra también es el cielo por lo tanto hay una investigadora polaca que comenté hace ratito que se llama que se apellida Mikuska que propone justamente que dice que no se debe oponer lo que es el Umayocan el nivel más alto del cielo con el Mictlán realmente a lo mejor si tiene mucho en común más que de diferencias otro estudio muy importante es que hizo mi compatriota Nathalie Rago escribió una tesis que justamente se llama los Masayas Aztecas y explica que todos los humanos entraban al Mictlán para luego llegar a un Masay conforme a sus actitudes y su comportamiento durante la vida ¿les recuerda algo de eso? bueno sin embargo esta hipótesis la retoma de otra propuesta por Michel Brorich y López Sauskin la investigadora francesa resalta que la muerte es el resultado del pecado primordial cometido en el Tamuán Chan y vamos a hablar de Tamuán Chan luego aquí en este mapa conceptual resumir la información sobre los seis Masayas que presenta Rago en su tesis pero también que nos comenta las mismas crónicas entonces de acuerdo con el tipo de muerte ustedes deben ir a tal o tal lugar sin embargo hay un punto común todos debemos pasar por el Mictlán es decir vamos a tomar el ejemplo del Mictlán el lugar de abundancia que también se dice justamente Tamuán Chan donde hay bebidas acúricas para todos hay flores hay de comer para que da gusto este lugar tiene prioridad quienes murieron quienes estaban enfermos de gota que eran leprosos jugosos hidrópicos según el texto también quienes tenían una deformación física los enanos por ejemplo o quien cojeaba iba directamente al Tlalocán a morir igual también iban al Tlalocán los niños sacrificados tenemos evidencia ya las crónicas de que los sacrificios de niños se hacían en la pirámide del templo mayor tanto para Tlaloc como para Huitzilopochti porque ambos estaban ahí venerados honrados en el templo mayor sin embargo en la laguna de Pantitlán había un porque ya no hay en la laguna de Pantitlán ya no hay agua en el DF salvo el pobre lo que había en el lago de Texcoco que le van a construir un mega aeropuerto por allá bueno en el Pantitlán había un remolino en el cual se lanzaban a niños para honrar a Tlaloc justamente a las dignidades del lago vamos a tomar otro ejemplo este ustedes se portaron como verdaderos guerreros mexicas pero eran en el campo murieron en el campo pues van a tener directamente el derecho de ir acompañado al sol no inmediatamente porque si hay un proceso largo que se hace o sea los mexican respetaban varios ritos funerarios no solo después de la muerte sino un año después dos años cuatro años después hasta que la persona llegara al Mictlán pero en el Mictlán uno se brincaba entonces se brincaba Alishan Tonachú y Lwikatl que es el cielo del sol y ahí uno podía acompañar a Huitzilopochtli se podía transformar hasta en colibrí o en mariposita podía gozar de flores para aglutinarlas y así gozar de la eternidad también los sacrificados sobre el Teshkatl el Teshkatl es la piedra de sacrificio la pueden ver por ejemplo en el Templo Mayor la fase 2 del Templo Mayor que es la más antigua conservada si la van a visitar es nada más así una piedra bien bien austera donde es sacrificada para Huitzilopochtli entonces ¿quiénes estaban sacrificados sobre la piedra? pues se iba justamente al mismo lugar acompañando al sol pero también las mujeres podían acompañar al sol nada más que no al mismo momento es decir los hombres los guerreros fallecidos acompañaban al sol desde el amanecer hasta el mediodía y del mediodía a la noche los acompañaba el sol las mujeres muertas durante el parto tenía el nombre de Sihuatete se llamaban así Sihuatete pero les da así varias ideas y de hecho hay esta también que está interesante que es el Chichihuacuaco es el lugar donde iban los niños muertos durante el parto o que tenían una muy muy baja edad esos niños se iban a este lugar donde tenían un árbol gigante que les amamantaba o sea tenían leche que salían de las flores una imagen muy bonita cambió un poquito con el color rudo de los guerreros o del mitrán que era lo peor aunque lo peor era quedarse en el mitrán como servidor del mitrán Tikutli de su esposa y de su corte ahí tenemos imágenes de mitrán Tikutli eso no significa necesariamente que se trata de un sacrificio se trata de que muere que entra a la tierra que entra al mitrán esta quiesa en teracota estucada y probablemente pintada es una representación del mismo Dios Atlantikutli lo vemos ahí con rasgos descarnados y probablemente los ojos los hoyos que ven ahí la cabeza servían para representar para ponerle para representar el pelo así despeinado también aquí lo que pueden ver aquí no es una flor es el hígado ¿por qué hígado? porque también en la medicina tradicional mexica se asociaba el cuerpo las partes del cuerpo con los tres niveles del del cosmos el cerebro con el oveo el corazón estaba asociado con la tierra y el hígado con el inframundo eso es el resultado de un estudio que hizo Leonardo López Luján cuando se encontraron esas esculturas en en el edificio de las águilas en el templo mayor y aquí está el lugar que les había comentado de esta parte del inframundo vemos a los pequeños recibiendo la leche de este árbol está simpático bueno todo esto para regresar a lo que es el Tamuanchán Tlalocan el Tamuanchán según los mitos era un lugar muy importante en cuanto a mitos de orígenes es decir aquí ven un árbol que está roto en los mitos que detalla muy bien Michel Boric se comenta que los dioses estaban con la pareja primordial en el Tamuanchán que es así como un paraíso el jardín de Edel fíjense así ok sin embargo hay varios dioses que incitan a Itzpapalotl a tomar unas flores del árbol escuchando eso teniendo noticias de eso la pareja primordial manda a los dioses fuera del Tamuanchán que vayan a otro nivel del cielo y que vayan a buscar su sustento de otra manera sin embargo el hecho que se habla de flor es algo muy se repite a mí toda esta palabra flor para hablar de manera metafórica del acto sexual entonces se trata más bien de una unión sexual que estaba desaprobada que estaba fuera en contra de las reglas que había puesto la pareja primordial bueno ahí tenemos el Tamuanchán acá también en la peregrinación de los méxicas lo mismo pasa cuando se van de Aslan de cierta manera y bueno todo lo que hemos comentado de niveles del cielo todo eso se va a reflejar en la manera en la cual los méxicas van a construir sus edificios y los van a orientar de acuerdo con ciertos eventos astronómicos por eso se usa el término de arqueoastronomía no es astronomía como nosotros la practicamos en esta época es decir de observar los movimientos de los astros pero tratar de entender también el origen del universo para nada los méxicas estaban buscando eso su religión tenían que ver más bien con la astrología ver cómo se movían los astros los fenómenos astronómicos para saber qué va a suceder porque a fines de cuentas son eventos psíquicos se repiten y de la manera que sabemos observar tal o tal evento astronómico sabemos que en algún momento se va a repetir y lo podemos hacer coincidir con cosas funestas o funestas o cosas positivas vamos a ver un poco eso les voy a llevar primero a este lugar que es el monte Tlaloclorigi porque no se comenta mucho de este lugar que está excavado por Víctor Arribalzaga está ubicado a 4.120 metros sobre el nivel del mar cerca de Texcoco y de ahí tenemos una vista muy bonita sobre la ciudad de México cuando no hay contaminación bueno pasa lo mismo aquí en Monterrey que lo siguen al cero de la silla a veces y se ve racionable ojo pero lo interesante es este santuario que está aquí que fue construido y que está construido para el Yus Tlaloc de hecho tenemos este pequeño video que les explica un poquito cómo va no voy a poner el sonido pero pueden observar un poquito cómo está orientado todo acá lo que es el Monte Tlaloc para excavar es muy muy complicado Víctor Arribalzaga además comenta que tiene muy muy poco presupuesto y que se puede tardar a lo mejor 25 años en restaurar todo el sitio sin embargo han detectado varias estructuras y un templo lo que podía haber sido el templo de Tlaloc en el Monte Tlaloc y cada año hay un fenómeno fenómeno muy interesante que se da a principios de febrero vamos a brincar un poquito para que vean que es el fenómeno de la montaña fantasma ¿qué significa eso? hablamos de fechas que son entre el 11 y el 17 de febrero al amanecer se puede ver una línea alineación de varias montañas que son en el Monte Tlaloc bueno en el Monte Tlaloc es donde se observa pero el Cerro de la Malinche el Pico de Orizaba y el Cofre también forman así una imagen de una montaña que no existe de verdad o sea se van conglomerando con la luz del sol de tal manera que es un juego de luz y sombra de tal manera que aparece una nueva montaña aquí está entonces aquí se puede ver hay una parte hay una montaña que está aquí esta es la segunda y esta es la tercera y el conjunto forma la montaña fantasma el Monte Tlaloc lo tenemos representado en el Códice Borbónico ahí tiene la forma de la montaña Tepetl en Nahuatl y ahí está el templo con Tlaloc adentro en la tradición mixteca también tenemos representado un monte Tlaloc que por la mixteca y se representa directamente con la cara de Dios Tlaloc ahí con sus fauces sus dientes ahí bien agudas sus ojos sus gobles típicos seguimos con el templo mayor de Tenochtitlan bueno ahí les va una reconstrucción que propuso Juan Monsiváis y Juan es más que todo para que tengan la escala para ver la altura de lo que era la pirámide doble el templo mayor el wey Teokali como se dice en Nahuatl del lado izquierdo estaba la pirámide el templo de Tlaloc y del otro lado del de Huitzilopochti pero si se fijan la orientación de acuerdo con lo que les dije sobre sobre Huitzilopochti ¿en qué parte va a estar el templo de Huitzilopochti? o sea esta parte sur y Tlaloc en la parte norte ¿ok? lo que pasa en el medio aquí en medio de las alfardas se va a prolongar hasta la calzada Atacubae ¿ok? que sigue existiendo o sea cuando toman ahí la avenida Atacubae pues es el antiguo camino prehispánico y está justo en el eje del templo marido otra vista aquí les va también la ubicación de acuerdo con la ciudad actual de México aquí tenemos lo que es la plaza de la constitución la catedral metropolitana está acá y aquí tienen todas las estructuras que conformaban el recinto ceremonial del templo mayor estos en amarillo aquí son estructuras que han sido detectadas recientemente sin embargo no se van a poder excavar porque están debajo de los edificios ¿ok? va a ser muy complicado salvo en el caso por ejemplo del Calmecac que se encuentra justo del centro cultural de España ahí por la calle Guatemala ahí sí lo pueden visitar pueden bajar y ver las excavaciones que hicieron los arqueólogos bueno es bien importante entender que el templo mayor responde a varias ampliaciones o reconstrucciones completas y de acuerdo cada cada dirigente hacía su ampliación y a veces a veces se podía ver dos ¿ok? de acuerdo con el color tienen las las construcciones para Camapishti es la que está aquí es la mejor conservada hasta la fecha está todavía en pintura mura ¿ok? y lo que corresponde a la fase de Moctezuma y la de Agüizotel casi quedaron destrozadas o sea la fase 7 ya no existe nada más pavimientos ahí que pues de vez en cuando se pueden encontrar sin embargo en la fase de Agüizotel que es la fase 6 los arqueólogos del proyecto templo mayor encontraron el monolito de Tlartekutli que estaba más o menos acá justo enfrente de la pirámide del templo mayor aquí tienen otra reconstrucción que se propuso a raíz de todos los datos arqueológicos acumulados eso la hizo Tlartekutlina y debajo bueno ahí tienen una pequeña idea que tenemos con la de Agüizotel Tlartekutli lo vemos ahí reflejado con este dibujo estratigráfico y hay una ofrenda en particular que voy a comentar dos ofrendas que son la 125 y la 126 en la 126 han recolectado casi 13 mil objetos entre todo lo que ven pero lo interesante de esta ofrenda es que es un cosmograma ¿qué significa eso? es decir que los niveles de acumulación de objetos reflejan el mismo universo es decir que vamos a tener elementos relacionados con el cielo a la parte superior y a medida que vamos por abajo vamos a tener restos o vestigios relacionados con la tierra y luego con el inframundo y el agua dentro de esos elementos en esta ofrenda se publicó muy recientemente lo pueden conseguir en la revista Arqueología Mexicana una pequeña figuría así mide pues vean más o menos dos centímetros ok y es totalmente hecha de piedra verde de jade jadeitita que es un tipo de jade tiene unos pimentos de matita o sea que la pared más fue pintada y lo interesante es que tiene si se fijan ahí en los dibujos poñitos ok de tal manera que sirve probablemente como pectoral o joya las dataciones por radiocarbono enseñan que este objeto tiene una procedencia más o menos o tiene una datación más o menos de 900 después de Cristo ok y que probablemente viene de una de las ciudades importantes durante el epiclásico como Cacachlas o Xicalco etcétera etcétera lo interesante del personaje es que tiene una serpiente emplumada como Yelmo ok bueno tenemos otras representaciones justamente hablando de la serpiente emplumada relacionado y la serpiente emplumada tiene este varios varios significados la serpiente emplumada de por sí que es al coartel tiene que ver con el que sal el cielo y también con el coartel con la serpiente la tierra es un ser ambivalente también además a veces se va a manifestar más tal o tal aspecto en esta pequeña pieza que está considerada en el museo británico se ve aquetzalcóatl con sus orejeras de concha cortada y por la parte trasera se ve lo que es la serpiente que va ondulando y van varios caracoles cortados que tienen que ver con el aspecto acuático y fértil de Quetzalcóatl en esta representación de la serpiente emplumada que hace tres años se encontró la cabeza de casualidad en las bodegas del Museo Nacional de Antropología realmente de pura casualidad y pudieron volver a armar la serpiente en la parte posterior a la cabeza de la serpiente emplumada también se ve este caracol entonces eso nos refiere a una serpiente relacionada con el agua con la fertilidad otro aspecto de Quetzalcóatl es su aspecto de boveda celeste de sol su aspecto diurno lo vemos reflejado era mejor bueno en la página del Museo de Wartenwurtenberg que está en Stuttgart la ciudad de Stuttgart en Alemania hay esta figuría también de piedra verde y también tiene otro tipo de piedras ahí que se insertaron sin embargo de acuerdo con lo que hemos visto están de acuerdo con la interpretación de Chorotl ¿no les recuerda otra divinidad? que tenía así rasgos descarnados ¿se acuerdan de Chorotl y Venus? bueno ¿por qué Venus? porque Venus es la el planeta que anuncia el amanecer literalmente es el señor del alba por lo tanto Venus anuncia el sol y el sol lo tenemos representado aquí atrás aquí está más interesante todavía la presencia de una serpiente emplumada detrás del disco solar es decir el sol tiene sobre su espalda perdón la serpiente emplumada tiene al sol sobre su espalda va llevando el sol ahí tienen también una representación de la tierra de Salticulti es decir esta escultura también es un cosmograma completo otros elementos donde aparece la serpiente emplumada son los teperclacali hay uno en particular que es de acma que es muy interesante ¿por qué? porque tiene esta representación de la serpiente emplumada en la parte superior de la tapa además de dos fechas la fecha seacatl que vimos que al principio de esa presentación que estaba relacionada con la creación del universo pero también tiene que ver con Quetzalcóatl mismo porque es fecha de nacimiento ¿ok? se dice seacatl uno caña seacatl tubitzín Quetzalcóatl entonces tenemos esta fecha que es muy importante en la parte inferior del teperclacali de la caja de piedra hay esta imagen de aquí dice Salticulti ¿ok? con la misma iconografía que hemos visto anteriormente y por los lados también hay relieves uno tiene que ver más bien con la representación de Moctezuma ¿por qué digo Moctezuma? por este glifo aquí que es su glifo onomástico es decir que es su nombre representando ahí con su corona y además acá tenemos a C. Akati también interesante sin embargo esta figura aquí parece más a un descalipoca porque tiene una piel de jaguar acá tenemos dos otras fechas que están puestas sobre los lados y dentro de la de la de la de este tepatlacali de esta caja también la parte inferior de la tapa tiene este relieve con chachihuitle y este ser escarnado y dentro de la caja al fondo de la caja esta imagen del sipakli ¿se acuerdan quién era el sipakli? este animal un poco raro a la vez pez que nos mostró agua, hidra, tierra bueno aquí está también en el templo mayor la serpente emplumada se conoce ya dos descubrimientos interesantes hechos en la ofrenda 125 entre más de 3.000 objetos las arqueólogas a cargo de esta ofrenda encontrada debajo del monorito de Ferticulti encontraron esos pedernales que fueron adornados vestidos como si fueran quetzalcoatl acuérdense las orejeras y lo que es el pectoral y hasta aquí tiene pelo ¿ok? tiene ahí una varita de oro que tiene que ver representa de hecho a un hueso que sirvía un hueso que estaba escúlpido para fingir así una una aguja que servía para el autosacrificio quetzalcoatl estaba relacionado estrechamente con el autosacrificio porque uso uno de esos huesos así para dar su sangre o sea se pasó el hueso en el pene la sangre de su pene se fue hacia las cenizas de una humanidad anterior para forjar nuestra humanidad ¿ok? entonces es muy interesante ver como ahí la imagen de quetzalcoatl está presente y relacionada también con la fertilidad las serpientes emplumadas yonas las tenemos en el templo mayor hay unas serpientes emplumadas que están del lado del sur del templo mayor del lado huitsilopochti todavía hay un poquito de pintura aquí plasmada y bueno terminamos esta presentación sobre los los la cosmovisión méjica que todavía deja mucho por conocer porque actualmente en el templo mayor arrancó la nueva temporada de excavaciones en una plataforma que se descubrió hace 3-4 años ahora va a estar a cargo del equipo de Leonardo López Suján y van a investigar igualmente como para el monómito el monómito el claticulti van a tratar de encontrar ofrendas que a lo mejor nos van a brindar más información sobre cielos y inframudos en el pensamiento méxico si están interesados en saber más sobre este tema y otros pueden consultar las páginas Facebook blogger Pinterest Twitter que vienen con la cuenta acá arriba de Sinocia y también el programa Raíces Sudén mañana voy a grabar un par de programas con el doctor Leonardo López Suján del proyecto Templo Mayor que se va a emitir hasta más adelante en el año pero están invitados a escuchar este programa cada sábado a las 6 de la tarde por la reunión muchas gracias habrá algunas preguntas quizás aclaraciones comentarios sugerencias mientras son constructivas las acepto si es guerra política no me interesa ¿qué coincidencias y qué diferencias debemos encontrar entre C.A.C. y que es algo adecuado como dominidad? bueno hay pocas realmente pocas evidencias gráficas o económagráficas de la asociación del grifo C.A.C. con la serpiente plumada tal cual de hecho la de Petlacali es de las que conozco nada más conozco dos la de Petlacali y la otra que es un relieve esculpido en Tula Hidalgo en el Cerro de la Malinche muy cerquita del sitio arqueológico de Tula entonces para mí por más que digan las crónicas C.A.C. C.A.C. es muy difícil siempre asociar la serpiente emplumada con este personaje por más mítico o estorteca que sea a veces no se refieren necesariamente a este personaje sino a la serpiente emplumada es decir que en la religión mexicana como lo había comentado en la interrupción la religión mexicana es heredó toda una tradición religiosa de muchos milenarios de muchos siglos hasta milenarios y la serpiente emplumada a fines de cuentas acumuló también varios sentidos y varias significaciones desde realmente su aparición iconográfica en Teotihuacán no sé si contestaré la pregunta ¿sí? ¿alguien más? otra también con referente a las diferentes etapas de construcción del templo mayor desgraciadamente no conocemos las últimas en donde sabemos que existen los ritos hacia las dos divinidades en las anteriores ya existía esta esta separación de la de la pirámide o fue únicamente posterior a y ya en las últimas etapas hablamos de la separación entre el templo de Huitzilopochtli y de Tlaloc ok no eso bueno remonta mínimo a la época de Akamapishli que es la fase 2 la más antigua y si sigue eso de otra manera viendo las escaleras se nota en las alfardas que estaban separadas o sea eso siguió hasta la llegada de los españoles fue permanente esa división que había entre los dos templos se ha intentado alguna explicación con respecto a la posible coincidencia que hay entre los orígenes por ejemplo el árbol ese roto de que se parece un poquito a la tradición cristiana a los orígenes y de que fueron expulsados y eso ¿han intentado alguna explicación respecto a eso? no porque realmente bueno yo en lo personal no lo hice lo hizo mi maestro Michel Boric en su momento en este maravilloso libro que les recomiendo pero que no existe que ya no se puede conseguir nada más que bibliotecas y está traducido al español se llama mitos y ritos en el México prehispánico fue publicado en Madrid pero sí sé que hay unas bibliotecas que lo tienen aquí en México pero es una pregunta que sí se hace muy seguido de saber si realmente era fortuito o si era voluntario pues el Códice Borges es un documento prehispánico de los pocos que tenemos es decir que ahí para mí fue y para Boric también y para la mayoría de los antropólogos historiadores de las religiones fue pura coincidencia que se reflejara así este mito de transgresión por si les interesa saber también un poquito más para darle más referencias bibliográficas pueden consultar el libro de Alfredo López Austin que se llama Tlalocan y Tlalocan Tlalocan pero han publicado en el Fondo de Cultura Económica es un libro excelentísimo y se lo recomiendo les dar a pensar así lo que es la cosmovisión y el lugar del ser humano dentro del universo según el pensamiento mexicano igual si quieren saber más sobre la escultura mexica este Tezontle literalmente el Tezontle es el nombre de la colección ahí que tienen en Cona Culta y en Fondo de Cultura sobre la escultura monumental mexica ok ahí está coordinado por Eduardo Bernatos Martezuma que fue el descubridor bueno no el descubridor sino más bien quien excavó la Coyo Chauqui y Leonardo López Luján que ahí excavó la Salticuqui hay varios también números de arquitectura mexicana que pueden conseguir como este el templo mayor han sido de su descubrimiento la religión de los mexicas los aspectos de los dioses del pulque los dioses lunares la transgresión del tamo anchan también está tratado en este número de las bebidas alcohólicas en el México antiguo hay este número sobre el acoyo Chauqui también que pueden tomar en cuenta este el número sobre el jade que les comenté para saber más sobre la ofrenda 126 con el monito ahí que salió y me quedo que salió aquí o sea referencias hay pero en la biblioteca aquí del museo hay muchos tipos que pueden consultar si está interesado adelante arriba la que se refería es con Orión y el quinto nivel perdón Orión y el quinto nivel ah Orión y el quinto nivel es decir si se acuerda la estructura que tiene el judicio Vaticano a de los niveles del cielo bueno cada cielo corresponde a un astro o a una constelación una serie de constelaciones vimos que hay un nivel para la vía lactea pero también por ejemplo hay un nivel para el sol otro nivel para la luna la luna es el primer nivel del cielo por ejemplo el sol el segundo y así va bueno cuando hablo de Orión se trata justamente de esta constelación que está ubicada en el quinto nivel que comenta el Vaticano a sin embargo ojo con este documento hay un estudio que se hizo y que es muy interesante lo comenté en las referencias de hecho la ponencia que tengo ahí impresa voy a tratar de publicarla y hacerla pública la voy a publicar en la página Facebook del evento y también en Facebook o Twitter para que la puedan consultar pero hay un estudio que comenta que este documento colonial que fue escrito de hecho ni siquiera en Italia fue copiado de otros manuscritos tiene mucha influencia de la concepción renacentista europea del mundo estamos en la época donde Dante Alighieri todavía tenía mucho pegue ahí con sus nueve ciclos y bueno los tres niveles todo lo que hizo ahí su trilogía bueno eso tuvo una influencia en la forma de pensar otras maneras de pensar el universo y esta autora comenta que el que hizo ahí la copia en el Vaticano se había probablemente equivocado en varios niveles había agregado de más cuando en otras tradiciones o en otros libros nada más son ocho o nueve entonces hay que tomar con mucho cuidado también el Vaticano y no es la fuente una de las pocas fuentes que tenemos sobre cielos e inframundos pero hay que tomar siempre las fuentes coloniales o europeas con mucho mucho cuidado ¿si se escucha? si ok ¿y otra pregunta? si bueno creo que es a partir de esta nueva apertura de excavaciones y han como en otros sitios también mesoamericanos encontraron también aquí la presencia de mercurio elemental de mercurio líquido entonces no sé bueno en el caso del Templo Mayor no en el caso del Templo Mayor no sin embargo creo que se refiere al descubrimiento que se hizo en Teotihuacán bueno ahí para ubicar un poquito Teotihuacán es mucho más temprano que Tenochtitlán y el arqueólogo Sergio Gómez está liderando un proyecto arqueológico desde ya cinco o seis temporadas en la pirámide de la serpiente emplumada debajo de la lo que es el piso de la ciudad de encontraron un túnel que estaba totalmente tapado ya hay un incidente una buena inundación y empezaron a sacar toda la materia que estaba dentro del túnel para alcanzar quizás varias recámaras o cuartos que estaban puestos en el fondo del túnel y en esos en esos lugares hasta llegando al fondo encontraron huellas indicios de mercurio líquido y la interpretación que hace Gómez Chávez de este descubrimiento es que puede haber recreado ahí justamente uno de los niveles del inframundo donde también hay un río que atravesar por ejemplo pero es un río con mucha corriente que es muy peligroso entonces es es algo interesante pero no tuvimos nada comparable por ejemplo en el templo mayor habrá que ver si realmente como él piensa si las las cámaras que están ahí todavía no han llegado a las cámaras si esas cámaras tienen este cuerpos o vestigios ahí oseos por el momento no sabemos más pero es interesante ver justamente como el inframundo estaba presente también para los antiguos teotihuacanos bueno yo no quiero hablar con la luna no soy logitemesto pero yo quiero hacer dos preguntas una es sobre el conejo porque a mí me trae vueltas locuras y conejos la luna y la otra pregunta es me llamó la atención cuando dijiste cuando la partieron donde se forma el cielo y el inframundo y la necesidad de los sacrificios para retribuir ese sacrificio entonces no cambia eso un poco el concepto de nuestra madre tierra a la vez esa correspondencia entre el humano y esa diosa que fue a partir de la infección de la vida que se ha creado bueno es evidente la relación que hay entre el ser humano y la tierra como lo vimos vimos que la diosa da la vida la toma es un ciclo y pues el respeto hasta que cumplí era muy grande de tal manera que se pudo ahí tener un monorito tan grande frente al templo mayor para los ritos que involucraba eso en particular ritos relacionados con la agricultura porque son pueblos agrícolas los pueblos mesoamericanos la otra la primera pregunta con el conejo en la luna ahí les recomiendo el libro de Alfredo López Austin que se llama justamente en la cara del conejo en la cara de la luna y ahí retoma reexplica este mito que viene en la leyenda de los soles también en la historia de los mexicanos por sus pinturas cuando en Teotihuacán están los dioses ahí en la pirámide del sol pero no hay luz y pues dicen bueno no podemos quedarnos así en la oscuridad necesitamos crear un sol necesitamos luz y preguntan ahí ¿quién se quiere sacrificar? vamos a poner una hoguera gigante y de ahí va a salir el sol ¿quién se va a sacrificar? y todos mirándose por acá resulta que según las versiones los dioses Quetzalcoatl y Tlaloc deciden mandar a sus hijos Nanahuatl el bomboso por Quetzalcoatl y por Tlaloc Tecusistecatl el de la concha y vaya que sí está bien conchudo les voy a decir ¿por qué? ¿por qué? los dos hicieron sus ayunos para sacrificarse para prepararse mentalmente al sacrificio y se vistieron para el sacrificio Tecusistecatl se puso joyas plumas ropa fina bien bonita para lucir como yo soy Juan Camanei voy a echarme a la hoguera y voy a hacer el mega solo vota por mí y mientras tenemos tenemos a Nanahuatl el bomboso así bien ahí bien talladito bien humilde aparte está bien feo porque ahí tiene todos sus cubones ahí y pues no tiene nada o sea nada más traen un taparado de papel a lo mejor y bueno llega el momento de echarse a la hoguera y te custiste te caes y dices aquí estoy o sea ya voy se lanza una primera vez y justo ahí en el momento de echarse le pone ahí los super mega frenos y dice no está caliente eso los otros dicen no inventes tienes que echarte o sea tú dijiste que te vas a sacrificar para nosotros y que pusiste que atrás vuelve a correr y otra vez se para los demás ya están ahí vienen que no se quiere echar a la hoguera y de repente todos ven pasar a Nanahuatl que se echa directo a la hoguera se sacrifican y de una vez este cartil que vio a Nanahuatl dice bueno yo también me he hecho espérame yo me voy y se echa también y los dos ahí se sacrifican mueren los dioses se quedan esperando hasta el amanecer siguiente para ver de donde surge el sol surge desde el este y hay varios dioses como que se enteran de que viene la luz de por allá el problema es que estaban dos soles Nanahuatl y te pusiste catl y ahí no se sabe el nombre pero era demasiado luz demasiado calor o sea dijeron no no podemos aguantar tanto ahí hay que bajarle la luz entonces hay un dios que agarra un conejo que pasaba por acá y se lo echa en la cara y ahí está la huella del conejo en la luna sigue así el relato también la necesidad de sacrificar también a Nanahuatl porque se sacrificó para los otros dioses y él dice mientras no me renden tributo yo no me muevo se quedó el sol así varios días en el cielo y los demás no podemos dormir o está demasiado caliente hasta que deciden sacrificarse todos para Nanahuatl y de ahí arranca la máquina cósmica y también el tiempo que hace el ciclo del día y de la noche del sol y de la luna mismo que estará retomado por supuesto en los mismos sacrificios humanos por supuesto ahí está más o menos ahí la idea del conejo en la luna es también totalmente fortuito que los países ascéticos consideren o vean también a un conejo en la luna nada que ver ok te va buena la historia ¿verdad? sí es que es el concepto mismo del pensamiento mesoamericano eso lo vemos no solo con los mexicas o vemos esto de Chihuacán lo vemos también dentro de los mayas todo es dual todo es dual un poco como alguien de los chinos pero también es fortuito eso ok pero sí es una concepción muy diferente de las muestras en este sentido donde todo está separado para ellos todo estaba justamente relacionado anclado femenino masculino lleva luz oscuridad reactividad etc etc ¿y cuáles sabían si cuáles son los femeninos dependiendo a cuál aspecto querían justamente enfatizar el aspecto masculino o el aspecto femenino comentaste que hay varias constelaciones que coinciden con las griegas ¿cuáles eran aparte de Géminis? hay la de la de la de Tianquistli la de Tianquistli del mercado que estaba más o menos como la de la osa mayor vimos la osa menor con Tizcatlipoca la osa mayor más bien era Tianquistli del mercado para los mexicanos les recomiendo ahí es difícil conseguir pero hay una publicación de Hermann Bahía que es un investigador alemán del siglo pasado el antepasado de hecho que hizo todo un trabajo relacionado con las constelaciones en la cosmovisión mexica y bueno desde entonces se han retomado muchos elementos de su trabajo y también se han mejorado por supuesto bueno lo dejamos así para irnos a descansar un tantito y a cenar ese hambre muchas gracias a todos por la invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias